Pasamos ahora al delegado político por el Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, quien consideró que hay que hacer cumplir lo establecido en la ley de partidos referente a que las organizaciones asuman los gastos para sus primarias. Tenemos en vivo a Patricia Dupré con los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Saludos, muchísimas gracias y muy buenas tardes. En estos momentos el Pleno de la Junta Central Electoral se encuentra reunido con los delegados políticos y electorales de los cinco partidos que concurrirán a primarias pautadas para el próximo 6 de octubre para discutir el tema presupuestario que se habrá de utilizar en esta contienda. La discusión se da debido a que luego de una reunión que se desarrolló el pasado martes y en la que se acordó que el monto al que ascendería esta contienda sería de 1.449 millones de pesos de los cuales 200 millones serían aportados por tres de los partidos que irían a primarias. Estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Revolucionario Moderno y el resto sería cubierto por el Estado. Sin embargo, a esto respondió el Ministro de Hacienda recordándole a la Junta que según lo establecido en la ley de partidos es un tema que debe de ser costeado por la Junta Central Electoral y por los partidos políticos. Al respecto, el delegado político por el Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, también coincidió que esto mismo es lo que se encuentra establecido en el artículo 47 de la ley y dijo que su organización política está en el ánimo de cumplir con esa disposición. Vamos a escuchar estas declaraciones. Porque el artículo 47 es muy claro, lo gasto de las primarias va a cargo de los partidos políticos. Lo que la Junta se encarga solamente de la logística ese día es de administrar el proceso. Lo que yo quisiera es que no confundamos unas elecciones nacionales con unas primarias. En las primarias la responsabilidad principal va a recaer sobre cada partido en cuanto a su publicidad, movilizar a la gente y llevarla al proceso. Entonces, en ese sentido, la ley establece muy claramente que los gastos van a cargo de los partidos políticos. Hay que precisar que, en esencia, el artículo 47 de la ley de agrupaciones, movimientos y partidos políticos establece lo siguiente, y me permito citarlo, los recursos para organizar el proceso de elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir a los candidatos a sus distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, dependientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística. Hay que decir, además, que después de este encuentro de discusión del tema presupuestario que sostiene el Pleno de la Junta Central Electoral con las organizaciones políticas, pues está aportada una rueda de prensa en este salón en el que nos encontramos los medios de comunicación en este momento. Y, finalmente, pues, reiterar que los cinco partidos que eran a primarias son el Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Dominicano, además de Alianza País y Opción Democrática. Nosotros, más adelante, por supuesto, estaremos estableciendo contactos para llevar los detalles ampliados de esta rueda de prensa que habrán de ofrecer el Pleno de la Junta Central Electoral con las organizaciones políticas. De momento, son los detalles que tengo con esto. Retorno contigo a nuestros estudios.